Bien, mirad, en la pauta de esta semana, de esta sesión, tenemos la escritura cancilleresca o italiana. La podemos conocer por los dos nombres. Ahora os voy a explicar el porqué. En la parte superior tenemos las mayúsculas y en la parte inferior las minúsculas. Abajo tendréis una práctica libre para poner el nombre propio de cada uno en la pauta. Pero os insistiré que es una caligrafía y un ejercicio muy completo de trazo, de movimiento y de avance para que la trabajéis copiando un pequeño texto en una pauta libre. ¿De acuerdo? Y deciros, comentaros. La escritura humanística redonda evolucionó hacia una variante cursiva. La humanística es la que vimos en la sesión anterior y esta es la cancilleresca. Bien, aquella varió, como os digo, en una cursiva que a su vez acabó por originar lo que sería la escritura cancilleresca. En su inicio el uso de esta letra solamente estaba reservado para manuscritos burocráticos y transacciones económicas de la cancillería vaticana. Y es de ahí su propio nombre. Poco después comenzó a emplearse en otros documentos administrativos que debían ser firmados siempre por el Papa de Roma. Y más adelante, durante el poncificado de Eugenio VI, el humanista Braccioli introdujo la escritura cancilleresca apostólica. En la totalidad de los documentos, aunque siempre esta letra se utilizó y se consideró para los escritos de aquella época. Estamos hablando del siglo XV, del año 1400. Yo la voy a utilizar con la pluma recta de 2 milímetros para que veáis el trazo, cómo cambia y cómo todavía tenemos, a pesar de que empieza a ser más, se identifica más con todo lo que hacemos a día de hoy o con lo que puede ser el fin de lo que acabamos haciendo en este taller de este año. Ya empieza a ser una letra más curva, más adaptada a la escritura. La seguiremos haciendo trazo a trazo. Pero veréis que todavía seguimos arrastrando retazos todavía de los primeros movimientos de las letras. Yo como os digo, la voy a hacer con la pluma de 2 y empezamos allá. Como siempre, la primera, la más vertical, hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Esa sería más ancha por aquí, más corta. la horizontal 1 2 3 4 5 todavía no nos hemos deshecho de ese ejercicio que hace la pluma recta ese 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 en contra 6 6 la Q la ascendente de la Q ese trazo siempre va en contra o de arriba hacia abajo como mejor sabe que le digo 1 2 3 4 4 2 3 4 5 6 7 8 esta parte de la M que asciende es más fina porque la pluma la tenemos que poner de modo que haga bisel y toque con el ancho del grosor del metal. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 14 12 15 15 15 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 18 20 20 15 15 24 15 20 20 22 23 23 22 22 23 23 23 23 23 24 25 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, vamos a intentar. 1, voy con exceso, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a las minúsculas. 1, 2, 3, 4. Va con un poco de exceso de tinta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 4. Darte cuenta, donde el trazo es más grueso y se pone fino, donde empieza ancho y acaba fino, es porque el trazo empieza en este lado. Y donde empieza fino y acaba grueso es porque siempre empieza en la parte fina Esto ya tenemos que empezar a sentirlo, ¿vale? No es independientemente de que primero se haga la asta central, de la vertical, de la letra, etc, etc Tener en cuenta que los trazos tenemos que comenzar haciendo los finos para que acabar sea grueso Como por ejemplo es el caso de todas estas terminaciones como la J, la K, la D, la F en ambos extremos Donde siempre no es el propio trazo del eje más grande, por ejemplo la F Sino que aquí paramos y cambio de sentido y aquí paro y cambio de sentido para darle ese grosor final que tiene la letra Lo explicaremos y lo veremos en la clase con más detenida mente Os pongo un renglón para que pongáis el nombre propio Pero os comentaré que será más interesante que cojáis una pauta de este tipo Y escribáis un pequeño refrán o un pequeño texto, un pequeño poema de una hoja de tamaño Porque es una letra que ya empieza a ser muy factible de escribirla tal y como estamos acostumbrados a escribir Pero que como veis son trazos y trazos y trazos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar escribir un texto aparte de la práctica si es posible y nos da tiempo Cualquier duda o consulta, hablaremos de ella en clase y explicaremos algunas notas técnicas de ella en clase Disfrutarla y animaros con el tema del texto que seguro que os gusta y es necesario llegar a las 10.000 horas Nos vemos pronto y hasta entonces ¡Hasta luego!